Hola, bienvenido a Siempre Joven Global. Soy Oski Daniel y hoy te voy a presentar esta fantástica oportunidad de negocio junto a nuestro socio Nuski. Soy argentino, tengo 40 años y vivo en Suiza desde hace 20 años. Me dedico a la arquitectura y me encanta experimentar con el arte, la música y el podcasting, pero también tener un trabajo que me dé excelentes ingresos y flexibilidad de tiempo para poder hacer lo que me gusta, también poder viajar y tener tiempo para mi familia. Llevo más de 5 años ayudando a gente de todas partes del mundo a mejorar su calidad de vida. La pregunta es entonces, ¿qué estás buscando? Podría ser ingresos adicionales o ingresos apalancados, quizás tener un negocio propio para así también tener flexibilidad de tiempo, quizás mejores relaciones o crecimiento personal, ayudar a otros, conocer gente nueva, quizás más tiempo para la familia y oportunidades de viajar. Esto obviamente va muy alineado con la visión de la compañía. Nuski se perfila y nos presenta su visión, ¿no? Como ser la principal plataforma de oportunidades en el mundo. ¿Cuáles son las tendencias entonces en el mundo actualmente? ¿Hacia dónde va el futuro? Bueno, primero que nada las tecnologías y las redes sociales, también la salud y la belleza. Tercero, el anti-envejecimiento. Cuarto, trabajo flexible y a distancia. Y quinto, sostenibilidad y medio ambiente. Obviamente Nuskin lleva en esto ya 35 años en el mercado, en este negocio. Está en 50 mercados en el mundo y generó ingresos solamente en el 2019 de 2.400 millones. Esto solo va a seguir creciendo exponencialmente en los próximos años y cotiza obviamente en la bolsa de Nueva York. Estos datos se pueden verificar, son de público conocimiento. La tecnología, obviamente, que nos presenta Nuskin es impresionante, sobre todo porque va muy alineado con lo que estamos buscando en el mundo, ¿verdad? Las semillas que producen los productos de anteenvejecimiento con el alto, digamos, nivel tecnológico que usan Nuskin para producirlos, también nace desde el cultivo de esas semillas con lo máximo en tecnología. Máximo en tecnología no solo para la productividad, sino también para la sostenibilidad. Como vemos, esto es un método de cultivo que usa 3% de agua en vez de, digamos, hacer muchísimo más uso de ese recurso natural que tenemos en el planeta. Utiliza también mucho menos tierra, no utiliza pesticidas, no utiliza contaminantes, no contamina el aire y obviamente se puede producir en cuanto a la demanda sea necesario. Cuánto sea necesario se produce y si se necesita menos, se produce menos. Y obviamente se puede producir en cada lugar del mundo. Esto es producir, digamos, de manera cerrada y controlada, minimizando residuos. Y aquí vamos con algo que es importantísimo porque es, sabemos, una tendencia en el mundo tener la mejor tecnología posible pero que sea sustentable. Nuskin tiene más de 75 científicos en plantilla, impulsados obviamente por la innovación. El objetivo H-Lock, que es, digamos, su patente para el antienvejecimiento, tiene como, digamos, este descubrimiento de punta y objetivo en todas sus investigaciones el origen del envejecimiento. Todo esto se produce con el proceso de calidad de 6S, que es un sistema patentado para controlar la investigación y descubrimientos de las bondades de la naturaleza que ya nos ha dado para mantenernos saludables y en buenas condiciones. También para su cultivo y también para la generación de los productos, su testeo, su verificación y su puesta en el mercado. Es todo el círculo completo de manera sostenible con tecnología de punta. Y finalmente un comité científico consultivo, es decir, que al centro de esta actividad está la calidad científica, está la investigación, está el que realmente esos descubrimientos lleven al hombre a realmente poder vivir mejor. Esto obviamente ha generado una cantidad de productos de antienvejecimiento que son únicos en el mercado y que se ajustan a las necesidades de hoy en día. Es decir, esta plataforma está en línea en internet, accesible desde cualquier parte del mundo y obviamente desde la computadora, desde la tablet, desde el teléfono. Con lo cual cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene acceso a estos productos de antienvejecimiento. Eso es una grandísima ventaja. Vamos a ver entonces qué son estos productos. Bien, como podemos ver, además de los descubrimientos científicos y de los productos de antienvejecimiento en sí, aquí estamos hablando de dispositivos para la aplicación de esos productos a nivel doméstico. No en centros de estética o en lugares de especialización para tratamientos de deportistas o de belleza, sino que cada uno en casa puede tener estos dispositivos y aplicarse estos productos de antienvejecimiento. Esto es la revolución. Imagínense cuando ha salido el iPhone, por ejemplo, y ha cambiado el modo en el que usamos la tecnología. Hoy en día todos tenemos un teléfono inteligente en el bolsillo. Bueno, esto es lo mismo. Ha traído la tecnología a nuestra casa para que podamos usarla en todo momento y cuanto necesitemos. Esto tiene varios tipos de dispositivos. El dispositivo estrella, que desde su lanzamiento solamente en los primeros 18 meses ha vendido más de 2 millones de unidades, es sin precedentes. Y solo se estima que este mercado de los dispositivos para aplicación de productos de belleza y antienvejecimiento se van a triplicar en tamaño. O sea, realmente estamos hablando de que los próximos 5 años va a ser una explosión de este mercado de los dispositivos para aplicación de productos de belleza y de antienvejecimiento. Pero esto no es todo. También es necesario nutrirse bien, también hacer este proceso por dentro en el cuerpo para recuperar la vitalidad y para estimular nuestras células en cada parte del cuerpo para que todo esto pueda actuar en conjunto. No es solo la apariencia, sino la esencia que nos va a dar esa energía, que nos va a devolver la vitalidad y nos va a hacer, en definitiva, no solo vernos bien, sino sentirnos muy bien. Con lo cual, aquí va lo que es por dentro. Con lo cual, aquí va lo que es por dentro. Bueno, como has podido ver, la tecnología y el nivel de estos dispositivos es única para deportistas, para gente que quiere controlar el peso, para transformar grasa en masa muscular, para fortalecer los huesos, para reactivar la producción, digamos, de las distintas cosas que necesita la piel a partir de sus propias células. Esto es realmente lo que todos nos esperamos de un verdadero proceso de revitalización física y, paulatinamente, de anti-envejecimiento. Tener una buena calidad de sistema digestivo. Bueno, hay sin fin de aplicaciones muy precisas y muy exitosas y muy saludables que, además, van acompañados con dispositivos de medición para la oxidación del cuerpo y la vitalidad de manera inmediata, que no tiene realmente paragón en nada que vayamos a encontrar en el mercado a este nivel, digamos, de uso doméstico que uno pueda tener en casa y usar todos los días. Esto realmente nos pone delante de un conjunto de productos únicos. Entonces, ¿qué podemos ofrecerte? Quizás ingresos complementarios es lo que estás buscando. Establecer tu propio horario de trabajo y conseguir tus metas. Es decir, trabajas para conseguir tus metas. No estamos ya trabajando para otra persona. Una oportunidad también de trabajar a distancia y desde cualquier lugar, desde el que desees, cualquier país, cualquier lugar, este negocio sigue funcionando. También la posibilidad de ganar bonos semanales y mensuales por la calidad de tu trabajo. Esto es un incentivo para siempre seguir haciendo lo mejor. Y finalmente, más del 40% de los ingresos de la empresa se destinan a las comisiones. O sea que ya tenés un anticipo y una idea de cuánto se gana con esto. Estamos hablando que la empresa 40% más de lo que ingresa lo está pagando a sus socios que venden los productos. ¿Qué es lo que hace Nuskin? Lo que hace Nuskin es prácticamente todo lo que nosotros nos esperaríamos de un socio de este primer nivel. Hace la producción tanto en cuanto a investigación como creación de estos productos fantásticos. También todo el proceso de fabricación, la distribución, hace los materiales de marketing, hace todo el inventario, produce las herramientas y literatura para las ventas. También se encarga completamente al 100% del envío de los productos. Hace la logística, hace el programa de envío automático cuando hay clientes que quieren comprar regularmente y tener de esa manera buenos descuentos. Hace también la gestión de cuentas, hace las páginas web, tanto de la empresa como las que vamos a tener nosotros. Hace viajos de incentivo para motivarnos a seguir expandiendo. Hace todo lo que es la tramitación de pedidos cuando nuestros clientes vayan a comprar. Hace el soporte técnico y de productos. Hace y se encarga completamente del pago de comisiones y contabilidad. Desarrolla visión y estrategia para el futuro. Se encarga completamente de la relación con clientes, de la cadena de suministros, gestión de instalaciones y también de hacer regularmente las convenciones. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros simplemente vendemos el producto y compartimos la oportunidad de liderazgo con otros. Vamos a hablar un poquito de lo que es este ventajosísimo plan de compensación. Va en tres partes el nivel, digamos, de crecimiento que uno puede llegar a tener. Comienza muy simplemente con un esquema donde uno puede simplemente desde el día uno empezar a probar el producto y a ofrecerlo, recomendar a sus amigos, contactos y así generarse clientes. Lo realmente ventajoso y que obviamente hace de esta oportunidad algo único es que se nos va a pagar un 38% de cada venta. 38%, esto es prácticamente algo único en este mercado, porque cada producto que vendamos nos den automáticamente el 38% del precio. Además, vamos a sacar de un 5% a un 15%, que es un bono por compartir. En el caso de que a nuestro cliente, a nuestro contacto, le hagamos inscribirse como nuestro cliente en nuestra página web y ya queda inscrito en la plataforma para poder seguir comprando en el futuro, nos van a pagar de un 5% a un 15% extra dependiendo del producto que el cliente compre. Cada vez que el cliente, desde ese momento hacia el futuro, compre, vamos a recibir ese bono por compartir. Esto ya es fantástico. Imaginate comenzar desde el día uno cualquier cosa que vendas, te sacas el 38% y si el cliente se inscribe en la plataforma, un adicional 5% a 15%. Vamos a ver cuál es el próximo paso. El próximo paso es construir. Mientras vas vendiendo el producto, también le ofreces a tus amigos, conocidos, contactos, la oportunidad de este negocio. Que ellos a su vez pueden inscribirse como tus distribuidores en tu equipo de venta y sacar también, como decíamos al comienzo, un 38% de cada venta, más 5 a 15% por cada cliente que ellos inscriban en la plataforma. Pero vos, si ya estás armando equipo, te vas a llevar de un 5 a un 40%, dependiendo de la cantidad de gente que tengas, de todo lo que ese equipo tuyo vaya vendiendo. Con lo cual, seguimos ganando 38% por ventas, más 5 a 15% por inscribir gente en nuestra plataforma, pero además nos vamos a llevar de un 5 a un 40% de lo que nuestro equipo esté vendiendo. Esto realmente es un porcentaje muy ventajoso que viene, digamos, a premiar o a pagar el esfuerzo de entrenar a tu gente para que pueda empezar a vender y así también beneficiarse de este negocio, bueno, tan beneficioso, esta excelente oportunidad también de compartir un producto que nos hace estar cada día mejor. El próximo paso, aún, digamos, mucho más beneficioso, es cuando uno ya ha generado un equipo de ventas, pero empieza a generar líderes que generan a su vez equipos de venta. Con lo cual, uno puede tener igual el 38% de todo lo que uno venda, de todos sus clientes en 50 mercados del mundo, más de un 5 a un 15% cada vez que uno inscribe un cliente y de ahí para adelante todo lo que compren, más lo que uno va a ganar de todos los líderes que a su vez tienen sus grupos de ventas. Uno va a ganar del 2,5 al 5% hasta el sexto nivel hacia abajo o puede ganar directamente el 10% de cada uno de esos líderes que uno tenga en su equipo. Depende qué situación sea ventajosa respecto a las ventas, en ese determinado mes elige qué criterio usar para ese pago. Ahora me dirás, Oski, esto está muy lindo, pero en términos, digamos, de promedio, ¿cuánto puedo ganar con esto por mes? Y me he preparado más o menos un promedio para mostrártelo. Como ves aquí, desde el comienzo al final, tenemos estas tres categorías, ¿no? Quien comienza a vender, quien empieza a formar un equipo y quien empieza a formar líderes que a su vez forman equipos que a su vez tienen vendedores y clientes. En la primera fase, que es desde que uno empieza a vender hasta que genera un equipo, puede empezar ganando, digamos, esto es promedio de los bonos. No estamos hablando de las ventas que uno obviamente puede vender cuanto quiera y hay gente que vende muchísimo y hay gente que vende poquísimo. Esto va a variar según el tiempo que le dediques, la calidad con la que te entrenes y además, obviamente, con la intención de que trabajes, que es fundamental. Como esto se adecúa a cada persona, no podemos ponerlos todos en la misma bolsa, pero sí podemos hacer un promedio de lo que se paga en comisiones y podemos decir, el primer rubro que uno empieza a vender hasta que se forma un equipo de vendedores empieza con unos 50 dólares, el promedio mínimo, hasta más o menos unos 500 dólares al mes. Esto es simplemente comenzar a probar producto y a recomendarlo y empezar a tener ventas y empezar a ofrecer el negocio y que personas se inscriban como tus distribuidores para también empezar a probar el producto y empezar a recomendarlo y empezar a tener ventas. Esto es hacerlo a tiempo parcial y en una media, digamos, están los que ganan muy bien y los que hacen poquísimo. Esta sería una media mundial. Cuando pasamos a la segunda categoría, que es cuando ya tenemos un equipo y empezamos a formar a que cada uno de nuestros miembros también pase por esta fase y empiece a generar equipo, nosotros empezamos a liderar, ¿verdad? Entonces formamos a gente que a su vez forma equipos y en ese proceso, como ya sabemos, lo que vamos a sacar de ese equipo es empieza con un 5 y después llega a un 40%, se nos paga muy bien por entrenar a esa gente, con lo cual podríamos ganar desde lo que habíamos dicho hasta que se lleva con unos 500 dólares. Podríamos ganar desde 1.000 dólares a 2.000 dólares mensuales. En esta fase donde empezamos ya a entrenar gente para que a su vez cree sus equipos. Y en la tercera fase, que es cuando ya entrenamos líderes que a su vez entrenan líderes que crean equipos y esto en gran cantidad, bueno, podríamos ganar desde unos 3.000 dólares mensuales a unos, podríamos llegar a unos 20.000 dólares mensuales. Aquí estamos hablando de promedios. Esto quiere decir que puede ser mucho más y en algunos casos también poquísimo si realmente uno, bueno, no le dedica o hay algún factor que obviamente, bueno, no le permite alcanzar sus objetivos. Pero esta es una media, digamos, a nivel mundial considerando las comisiones. Repito, en el caso donde la gente vende muchísimo, en el caso donde la gente vende poco, pero esto nos da ya una muy buena idea. Desde el día 1, ¿no? Podríamos empezar directamente a probar productos, a recomendarlo y a vender. Nos llevamos un 38%. Y al mismo tiempo, si contactamos con alguien que pueda necesitar una oportunidad de negocio, se lo ofrecemos. Ellos también pueden empezar a vender para nosotros llevándose los mismos beneficios y nosotros llevándonos un 5% por haberles ayudado. Si después les seguimos ayudando y ellos crecen y también tienen distribuidores, nos vamos a llevar más de ese 5%, va a seguir creciendo hasta el 40%. Esto, digamos, tiene un factor exponencial de acuerdo al nivel de ventas y gentes que uno tenga en el equipo, obviamente. Nos premian con muchos viajes de incentivos. Esto es algo muy lindo que tiene nuestro socio Nuskin que realmente premia muchísimo a quien haga un paso en el camino hacia adelante. Con lo cual, cada 6 meses nos dan unos viajes espectaculares. Cada vez que nos calificamos al próximo pasito de nuestro negocio, viajes en los lugares más espectaculares del mundo, todos pagos para que podamos disfrutar con nuestro equipo y realmente mantenernos motivados al 100%. Algo que me gusta de esta actividad es que ha encontrado un modo de reunir la buena intención y la energía que se ha generado por tanta gente alrededor del mundo volviéndose independiente, libre, haciendo lo que le gusta, que además quiere ayudar y hacer bien a los que más necesitan en este planeta y unir obviamente la capacidad científica de encontrar una solución a la desnutrición y a las enfermedades por malnutrición de tantos niños necesitados en el mundo. Nuestro programa de Nourish the Children permite precisamente usar la tecnología que me ha permitido digamos a Anuskin con su equipo técnico encontrar que es el Vitamil es una bolsita nutritiva que alimenta por 30 días a un niño. En este momento ya son 120.000 niños alimentados cada día por este programa con este negocio que hacemos podemos tener una incidencia directa en la cantidad de bolsas de Vitamil que enviamos a estas regiones necesitadas y también podemos a través de nuestro negocio pedir a nuestros contactos que contribuyan. Cada uno se beneficia con las debidas comisiones por esta actividad pero sobre todo nos cometimos en embajadores de una gran misión que empieza no solo a no ser un problema en este mundo sino a ayudar a aquellos necesitados y esto realmente es algo que a mí me llena de muchísima muchísima ilusión. Además tenemos toda una plataforma de apoyo y formación tanto en internet como presencial en todas partes del mundo en todos los idiomas con lo cual esto nos permite hacer lo que es tan vital que es aprender cómo se hace para vender para usar los materiales para conocer los productos cómo lo han hecho las personas que están viviendo de esto muy bien cómo se genera un equipo todos los materiales están en internet como así también tenemos aplicaciones para el teléfono tenemos materiales que podemos bajarnos y también tendremos conferencias tendremos formaciones presenciales en nuestro idioma en cada parte del mundo como así también si tenemos un cliente en otro país y en otro idioma podemos a través de la misma plataforma ponerlo en contacto y que reciba todos los materiales en su idioma esto queridos amigos es el momento este es el momento es el mercado mundial de dispositivos de belleza que en el 2018 ha cotizado 40 billones de dólares y se estima que alcanzará 113 billones para el 2024 para que tengas una idea se estima que Europa será el 25% de ese mercado también hará una gran gran explosión de este mercado en América Latina que ya está sucediendo en este 2020 que es increíble sin precedentes algunos datos que también pueden ser interesantes en cuanto a este tipo de trabajo sabemos que esto es el futuro que el modo de trabajar en el mundo ha cambiado y también lo dicen las estadísticas y las encuestas mundiales el 74% de los millennials están interesados en un trabajo por cuenta propia como así el 57% de la generación X y el 43% de la generación baby boomers estos son altísimos porcentajes de gente de cada generación a nivel mundial que están interesados en un trabajo por cuenta propia por las razones que venimos charlando ¿verdad? de tener suficientes ingresos de tener también libertad en cuanto al tiempo para poder también hacer algo que con el tiempo nos permita alcanzar nuestros objetivos y no los de otra persona y tener más tiempo también para viajar y estar con la familia bien pues esto es un negocio a tu manera ¿te gustaría probar los productos? ¿te gustaría compartir y vender productos a otras personas? ¿y te gustaría empezar con tu negocio y a liderar tu propio equipo? bueno al final solo lamentamos las oportunidades que no aprovechamos esto lo sabemos ¿verdad? bueno yo quiero proponerte de manera directa llevo desarrollando un método de entrenamiento basado en la experiencia de los últimos años realmente ayudando a personas de todo el mundo y también con el estudio y asesoramiento de las personas más exitosas en este negocio lo he sintetizado todo en un camino simple paso a paso que podrás aprender a tu ritmo puedes hacerlo todo en un par de días y elevar el nivel de tus ventas hacia la estratosfera como un cohete o también podrías simplemente hacerlo en tu tiempo libre e ir paso a paso aprendiendo y generando ventas y también creando tu equipo y paso a paso mejorar tu calidad de vida ¿querés saber cuánto cuesta este entrenamiento acceso a esta plataforma completamente lista para llevarte al éxito? bueno pues para quienes están viendo este video es absolutamente gratis así es absolutamente gratis pero obviamente como te podrás imaginar tenemos plazas limitadas un día tienes solo suficiente cantidad de horas y una semana una cierta cantidad de días no podemos ir más allá de las 24 horas y de los 7 días a la semana con lo cual yo te recomendaría que vayas directamente al botón que hay abajo y te registres para poder acceder a esta plataforma porque tenemos plazas limitadas querríamos querríamos poder hacerlo para todo el mundo quizás llegue eso en algún momento pero en este momento solo podemos ofrecer una cierta cantidad de acceso y con ello te bueno te insto a que te inscribas inmediatamente para que puedas estar completamente dentro de la plataforma y comenzar tu camino hacia el éxito hoy mismo a tu medida te agradezco por haberte conectado nos vemos desde la otra parte en siempre joven global chao chao chao